Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hepatitis, de la hepatitis tóxica. Bueno, es importante aclarar que, pues generalmente se debe esta hepatitis a la ingesta de fármacos sin prescripción. O bien, algunos con prescripción, pues cuando la persona no los consiente, no le caen bien o su cuerpo no los acepta. Pero bueno, hay más razones, claro. Aunque principalmente en esta nos vamos a enfocar para tener más cuidado. Porque sí, los medicamentos son de empleo delicado y por lo tanto, pues la persona no puede autoprescribirse, no puede decir, voy a tomar lo que tomó mi compadre, lo que me recomendó mi amigo. No. Son situaciones diferentes, organismos diferentes, edades diferentes, pesos diferentes. Se fija hasta en herbolaria, ¿no? Tenemos que preguntarle cuánto pesa, cuál es su talla, cuál es su edad. Un tratamiento que nosotros elaboramos hoy. Usted no se lo toma. Diga luego. Hay después. No, ya cambiaron las circunstancias. La fórmula en las fórmulas magistrales. El momento es muy importante. Si ahorita estoy pidiendo mi fórmula, ahorita me la están elaborando, ahorita pues tengo que ya estar aplicándolo para obtenerla y tomarlos antes de que pasen tres días. En primera porque así no le avanzamos, ¿no? Si nos esperamos. Y luego pues quiere decir que la fórmula no va a ser la misma. Ya nuestra edad, nuestro peso, las circunstancias, los síntomas ya cambiaron. A lo mejor mejoramos, a lo mejor empeoramos, que generalmente es la sentencia que más nos acompaña, ¿no? Que empeoramos por no hacer nada. En el caso de los fármacos también hay que tener cuidado porque aquí es a pie de rey. Si el médico prescribió tal dosis, tantos días, cada tantas horas, exactamente así debe de hacerse. Exactamente si dice ocho días, ocho días. No podemos decir ya me siento mejor, ya la infección que tenía ya se dio. Pues no porque a lo mejor no ha cedido y a lo mejor el microorganismo, o sea, el gemen patógeno, el causar de la enfermedad, se vuelve más fuerte. Nomás lo atalantamos un poco, decimos, coloquialmente, pero la verdad es que cuando se repone, se repone con más fuerza y es lo que tenemos hoy, pues como un problema bastante serio, ¿no? La resistencia microbiana son más fuertes cada día. Habrá que aumentar las dosis y aumentar y aumentar hasta que, pues queda tristemente ya descartado el fármaco y tienen que inventarse nuevas moléculas y la verdad se están acabando. Eso es por el lado de los fármacos. Desde luego que no estoy en contra de ellos. Lo que sí estoy en contra es de que las personas usen los fármacos a la ligera. Me lo tomo porque ya me lo he tomado antes. Ese tipo de expresión no es válida. Antes como antes, hoy como hoy. Sería lo correcto, ¿no? Si antes me sirvió, pues tenía otra edad, otro peso, otra talla. Ah, si la talla no es permanente también. Tenemos que notar que en algunas personas, pues reducen su tamaño y los que están en crecimiento, pues desde luego que lo van aumentando. No es lo mismo. Por lo tanto, lo que ayer me sirvió en cuestión de farmacia, hoy no es lo mismo. No va a ser el mismo efecto. Tengo que ver un especialista, un médico. Bueno, ese es por el lado de la farmacia, ¿no? De la medicina galénica. Bien, vamos a platicar también acerca de la medicina herbolaria, medicina tradicional. Esta enfermedad, este padecimiento, pues obedece a estas causas, pero la mayoría de nuestros pacientes es porque esta hepatitis les fue generada por sustancias químicas. O sea, los fármacos son químicos. Igual que muchos químicos alimenticios, agropecuarios, hay muchísimos, ¿no? Muchos químicos. Bueno, hepatitis por la cuestión de que ese término significa o expresa que hay inflamación. Hepatitis, en este caso, dice que del hígado. Bueno, puede tener distintas causas, ya dijimos, ¿no? Sin ser muy insistentes de que, así mismo, aparte de la química farmacéutica que ingresamos a nuestro cuerpo, puede ser por causas infecciosas, por supuesto. Puede ser por exponernos a sustancias tóxicas industriales. También en la naturaleza puede haber este tipo de intoxicación. Sobre todo se nota cuando nosotros nos autoproclamamos recolectores de hongos en el campo, como muy conocedores. Esta es una profesión que no se puede improvisar, que no se aprende tampoco en las aulas lo suficiente. Realmente son gente conocedora que este conocimiento se ha pasado de padres a hijos. Se requiere mucha observación, mucho cuidado. Algunos hongos se parecen, cuando son comestibles, decimos, a unos que no lo son, que son tóxicos, que son venenosos. Y bueno, se ven atractivos y no los queremos comer. Error. Error. No los ingiera si no los conoce, si no hay una persona que sea experta. Pero verdaderamente experta, ¿no? Porque una persona está en el campo y a usted pensar que lo sabe todo. Experto en hongos. Bueno, porque si no también, bueno, puede hasta morir. Hay familias enteras que han fallecido. Pues porque recolectan hongos silvestres y no los conocen y recolectan venenosos y son este tipo de acciones funestas, ¿no? Bueno, entonces en ese caso también en la naturaleza podemos encontrar este material tóxico, ¿no? Principalmente en los hongos. En nuestro país país no es muy común que haya plantas tóxicas. Sin embargo, lo mejor es, si no las conoce uno, evitarlo. Sí, es más, hacia Europa lo tóxico, ¿no? Que la cicuta, que el veleño negro, que la mandrágora. Algunos tipos de anís. El religioso. Bueno, pero no, aquí no tenemos ese problema de que alguien se mediene por plantas. Sin embargo, si no las conocemos, también es mejor no recolectarlas. Pudiera ser, ¿no? No se detectan casos. Si nos vamos a las estadísticas. Ah, por ejemplo, la delfa. ¿Sí conocen la delfa? Se utiliza mucho para adornar. También lo llaman laurel por la forma de sus hojas. Tiene flores generalmente color rosa, muy vistosas. Es un matorral que se utiliza para cetos. Tristemente, la gente que no conoce lo utiliza, la delfa, incluso en jardines de niños, para adornar. Darle ornato al jardín. Y bueno, pues esta sí es tóxica. Nunca está utilizado en la medicina por lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado. Los toloaches, ¿no? Las daturas estramonium también son alucinógenas, entonces también están descartadas. Bueno, el mensaje es claro, ¿no? Si no las conoce, no las consume. Si no conoce de medicina, no es experto en la materia, no es médico. Igual, no prescriba. ¿Sí? Tómate esto. Sí, ¿no? Escuchamos a mucha gente que no, no, tómate esto, con eso se me quitó. No, no, no hay que prescribir. Si algo no funcionó, pues hay que mantener acá la discreción porque no dominamos el tema. Es una observación muy respetuosa, ¿no? Porque mucha gente está con este problema de hepatitis tóxica. Entonces, ¿qué son? Vamos. Pueden ser muchas sustancias que inhalamos, por ejemplo, lo que se utiliza para la señora en la casa. Pueden ser hasta los perfumes de esos que son fragancias, le llaman, ¿no? Que es realmente química. Sobre todo lo que le echan a, pues lo que es para que huela bien la ropa, huela bien el piso, huelan bien los vidrios. Bueno, tenga cuidado. No hay que directamente, aunque dicen que huele a bosque, no sé. Pero esa artificialidad del bosque puede ser peligroso. Bueno, esto nos puede producir una lesión hepática. Entonces, hay tóxicos hepáticos predecibles. Son compuestos que sabemos calentar a nuestro cuerpo van a dañar nuestro hígado casi con total seguridad. Hay clasificaciones de sustancias tóxicas. Este grupo, pues, está abarcado por agentes químicos a los que el paciente se expone accidentalmente. Por ejemplo, los insecticidas, los plaguicidas. Gente que cae en el campo con su aspersora, esa mochila con líquido que se pone en la espalda y luego esparza en tipo spray sobre las plantas para matar. La fauna nociva para los... Bueno, es parte de la cadena, pero ahí, pues, les afecta a sus cultivos. No, de pronto quizás no lo sepan, ¿no? Caen muertos, los fallecidos. Al andar aspersando el químico, mucha gente así fallece. Algunos otros, pues, se la pasan con la hepatitis tóxica, o sea, se daña el hígado, cirrosis y demás. Bien, hay otras personas que utilizan drogas ilegales para estimularse efímeramente, ¿no? Para, bueno, sentirse bien, ¿no? Pero, pues, son drogas ilegales que, por lo mismo, ¿no? No están analizadas, no están estudiadas, no están valoradas y la persona que las ingiere, aparte de la adicción, ¿eh? Se intoxica tremendamente, destruye su hígado, su tiempo de vida se acorta muchísimo, ¿no? Fallecen muy jóvenes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con las drogas ilegales. Ahora, algunos medicamentos que escuchamos mucho en los medios publicitarios, pues, son inofensivos, pero de acuerdo a lo que está prescrito, pues, ahí en la caja mínimo, ¿no? Hay que ver la caja. Pero, después de esa dosis que nos están ahí sugiriendo, pues, son tóxicos directos para el hígado. Y hay gente que, pues, analiza de manera equívoca. Si uno me hizo bien, dos mejor. No, no es cierto. Pero para nada. Dos, pudiera ser muy tóxico y venenoso. Sencillamente hay que estar muy atento, pues, a lo que se está sugiriendo. Pero por la, por el fabricante o por la persona especializada, no por las amistades. Aunque muy intencionadas, pues, se les agradece, pero hay que evitar haciéndoles caso. Hay que evitar ser escaso. Ya no hay que ser escaso. Bueno. Entonces, algunos pacientes, pues, generalmente la estadística que nos dice una de cada diez mil que toman el medicamento se intoxican, aunque esté bien prescrito. Entonces, sí hay que tener cuidado. Aunque uno siga la prescripción, hay una probabilidad en diez mil de que tengamos este tipo de respuesta, ¿no? Hay que estar atento también, atentos también a pues los efectos secundarios. Hay que leerlos para estar enterados de cada químico, de cada farmacéutico, de cada sustancia que pues veamos, ¿no?, a nuestro entorno y que nos vayamos a tomar contacto, pues, hay que checar ahora es muy fácil, ¿no? A través de los de las redes buscar, ¿no?, con el nombre del fármaco, con el nombre de la sustancia principal efectos secundarios, y ahí nos aparece todo, ya valoramos nosotros. Pero, pues, generalmente uno termina por quedarse en el mal menor y evitar un mal mayor. Bueno, así estamos. Síntomas, ¿no? Vamos con los síntomas, porque si no, nos gana el tiempo. Pues no se diferencia mucho de una hepatitis provocada por algún virus. Es muy parecido lo que observamos en el paciente. no se puede discriminar que esto es un padecimiento, este es otro. Hepatitis es una inflamación que va a provocar es tóxico viral. Un color amarillento de la piel, lo que llamamos ictericia. El color arcilla también puede ser. Hay mucho cansancio en la persona. La persona pierde el apetito. Se queja de dolor abdominal. También puede presentar fiebre. Entonces, pues esto es importante que lo tomamos en consideración, porque una vez que aparecen síntomas y signos, pues hay que aplicarse a resolver, ¿no? Para que no siga avanzando, porque se van destruyendo con la presencia del químico, con la presencia del tóxico, con la presencia del veneno. se van destruyendo las células hepáticas. Quiere decir que todo puede avanzar hasta tristemente terminar en una cirrosis, ¿no? Decimos cuando nuestro hígado se vuelve piedra, de tanto tejido que se va destruyendo, que va, le decimos, formando tejido cicatricial. La mucha cicatriz, o sea, ya no funciona. Aunque es un órgano que se regenera, pues cuando está presente el tóxico, el veneno, pues la verdad se va, sigue destruyendo más. Por eso vamos a iniciar un tratamiento muy apropiado utilizando plantas regeneradas hepáticas, porque pues sí, hay destrucción, entonces necesitamos regenerar hepáticamente nuestro hígado. Por suerte hay en la naturaleza plantas que tienen esta propiedad excelente. Y bueno, pues los antídotos, en este caso pues lo que utilizamos mucho son los antídotos, o sea, los contravenenos. Pues sí, en las plantas sí hay esta propiedad, esta acción terapéutica, la acción antídota. Bien, vámonos al corte, regresamos. Bien, aprovechamos para dar los números telefónicos, para que las personas ya nos puedan llamar, ya estamos atentos a sus llamadas telefónicas. Bien, estamos platicando de cómo utilizar adecuadamente plantas y suplementos. las plantas tienen acciones terapéuticas muy variadas, que son las que vamos combinando para lograr un efecto preciso y exacto para atender diversos padecimientos. es importante también la utilidad que tienen los suplementos, que generalmente son nutrientes, vitaminas y sustancias que no consumimos diariamente, ¿no? De manera rutinaria y que tenemos que aportarlas al organismo para disminuir el tiempo en que la persona se va a recuperar, ¿sí? aportando nutrientes que le están haciendo falta para no tener padecimientos carenciales. O sea, ese tipo de padecimientos que se combinan con el que está presente, en este caso una hepatitis tóxica, pues con nutrientes que no se aprovecharon porque el hígado pues estaba afectado, estaba dañado o está y entonces ciertos nutrientes no son aprovechados, no son metabolizados y la persona se disminuye mucho. Por eso hay que suplementarla. Un suplemento que se utiliza generalmente en este caso, en esta situación es la carqueja con vitamina B12. Sí, la carqueja es una planta. Es una planta que tiene ciertas propiedades que le permiten que al combinarse con la vitamina B12 se hagan sinergia, o sea, se potencialicen sus efectos. se utiliza mayormente para tener un estado de debilidad de astenia, ¿no? Cuando la persona no tiene fuerza, no tiene energía, su cuerpo también se muestra poco apto para la defensa, ¿no? Su sistema inmune no está protegiéndolo, pero aparte, pues, la misma intoxicación que está sufriendo, la misma inflamación que tiene en su hígado, pues, no le permite salir adelante. Entonces, pues, utilizamos siempre las plantas, hacemos la fórmula utilizando para este caso distintas acciones terapéuticas. Esto es muy importante, ¿no? Saber que en cada fórmula, pues, no se van agregando al ton y son, ¿no? Sino que realmente hay una manera correcta, adecuada que requiere experiencia, conocimiento para ir agregando las plantas. Tenemos que conocer del padecimiento, desde luego, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos, pero también tenemos que saber antes que nada, a raíz de que ese padecimiento se suscitó, apareció. entonces, hay que desactivar, hay que quitar de raíz el mal. Si vamos a tonificar hepáticamente nuestro hígado, porque desde luego que le falta ya fuerza, vamos a utilizar plantas antídotas para neutralizar el veneno, también vamos a regenerar hepáticamente, quiere decir que algunas células que ya se destruyeron, tenemos nuevamente que crearlas a través de nutrientes, nuestro mismo cuerpo lo hace, las regenera, constantemente somos una regeneración, todo nuestro cuerpo se está regenerando cada equis tiempo según la parte que se está regenerando, el hígado también, pero hay que darle las ayudas, el material, la materia prima para que lo haga. También tenemos que estar pendientes por si es algún germen, que ya se está aprovechando de la debilidad que está presentando el paciente para aposentarse en su organismo, en su hígado, entonces también tenemos que utilizar plantas que pues neutralicen, ¿no? O sea, eliminen el germen, plantas antisépticas. Hay que hacer una depuración, en este caso somos muy específicos, hay que hacer una depuración hepática, o sea, una limpieza, pues sacar los residuos, los sedimentos, lo tóxico, ¿no? Una cosa es desactivarlo, que es lo que hace el antídoto, otra cosa es sacarlo del cuerpo, ¿no? Ir a tirar la basura, decimos. Bueno, eso lo hace un depurador hepático. Bien, pero necesitamos, vamos a ver la fórmula de esta manera, vamos a proceder a elaborarla, pero es importante tomar en consideración que esta combinación es un suplemento, o sea, es una vitamina, el cuerpo no las produce y es una planta que tiene una acción antianémica, hay anemia. Necesitamos también que tenga acciones antibióticas, ¿no? Antisépticas. También necesitamos que nos atienda a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, que sea colagoga, que sea depurativa, depurativa, todo nivel, ¿no? Y bueno, tonificar, entonces la carqueja. Luego vamos a, pues, su acompañante en la cápsula, porque vienen juntos en la misma cápsula, los mezcla el fabricante para que estén juntos y hagan sinergia, lo que decíamos, potencializar el efecto que se quiere obtener. En este caso, la vitamina B12 ayuda a la producción de los glóbulos rojos en la sangre, muy importante, va a proteger el corazón al sistema circulatorio. Además, va a favorecer, pues, que el sistema inmunológico esté con poder suficiente para rechazar situaciones y padecimientos. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, tiene comentarios interesantes acerca de esta combinación. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Claro que sí, maestro. La carqueja es una planta de sabor amargo, es una planta ampliamente utilizada en América del Sur. Esta planta tiene muchos beneficios y mucha creencia popular de que es una planta beneficiosa para el hígado y también tiene estudios científicos que respaldan, que respaldan este uso medicinal que normalmente se le da cuando se recolecta y en ciertos días religiosos se tiene la costumbre en países sudamericanos en ese día en especial recolectarla para atender el hígado. Es una planta que además se ha utilizado bastante para atender estados de debilidad, estados en los cuales se tiene complicación con la diabetes principalmente porque es una planta que además de proteger el hígado bueno, también protege en sí contra la diabetes y ayuda a aquellas personas que manifiestan problemas de salud a nivel sexual por ejemplo en el caso que se presente disfunción eréctil falta de vigor se puede utilizar la carqueja con mucho éxito porque es una planta que nos va a brindar energía que nos va a brindar nutrientes nos va a brindar fibra pero sobre todo nos va a brindar ciertos tipos de antioxidantes que estos nutrientes van a actuar ayudándonos a regenerar partes dañadas de nuestro cuerpo también es una planta que se utiliza para bajar de peso ya que ayuda o favorece también la diuresis cuando las personas se inflaman cuando pasan por procesos de enfermedades que causan inflamación enfermedades de riñón enfermedades en las cuales también hay retención de líquidos se puede utilizar el té de carqueja con mucho éxito para ayudar a desinflamar el cuerpo y principalmente también deshinchar lo que son muñecas tobillos y piernas en general obviamente va a ayudar a mejorar la circulación pero también es importante mencionar que al ser una planta amarga que ayuda a desinflamar el hígado a desintoxicarlo también va a ser una planta que va a ayudar a disminuir ciertas enzimas que se van presentando cuando uno realiza un examen un examen de laboratorio ciertas enzimas tienden a subir como por ejemplo las transaminazas estas se elevan cuando hay una disminución de la función hepática hay estudios de laboratorio que marcan que cuando esto sucede cuando estas enzimas se elevan hay que tomar el té de carqueja porque ayuda a disminuir estas enzimas y ayuda a disminuir entre otras entre otras cosas tóxicas también va a ayudar a disminuir cuando la glucosa está alterada está elevada también entonces nos va a brindar ese efecto protector y si es una planta antiséptica va a combatir bacterias va a combatir también parásitos va a combatir virus en realidad va a ayudar frente a cualquier tipo de infección tiene esa propiedad antiséptica y nos va a ayudar también a combatir esas infecciones que muchas veces van a causar problemas en el cerebro ya que esta planta manifiesta un efecto neuroprotector el cual pues nos va a servir sobre todo para aquellas infecciones que pueden afectar el cerebro o pueden afectar incluso el sistema cardiovascular en general esta planta protectora nos va a ayudar también a combatir estados de debilidad mental de confusión de aturdimiento si a usted le cuesta trabajo a veces mantener una lectura concentrarse aprender puede utilizar la carqueja para mejorar el funcionamiento de su cerebro y también para ayudar a mejorar su memoria si usted es una persona que se estresa que tiene cansancio que manifiesta estado de debilidad usted puede utilizar la carqueja para ayudar a disminuir el estrés a disminuir el estado de ansiedad de miedo de zozobra y también nos va a ayudar al estar más tranquilos también nos va a ayudar a ir limpiando el cuerpo poco a poco al tiempo que usted puede utilizar la carqueja para disminuir el colesterol los triglicéridos del sistema cardiovascular y de esta manera también proteger al corazón esta planta es muy bondadosa nos va a ayudar también a proteger el riñón es una planta medicina que nos protege frente a virus bacterias hongos y además nos ayuda a mantener en buen estado nuestro sistema inmune adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos bien no se nos olvide que si usted gusta que le elaboremos una fórmula la hacemos con gusto pero le solicitamos atentamente que nos proporcione un correo electrónico a donde lo vamos a enviar para que sea fácil para que le llegue bien bueno entonces eso es lo que requerimos para hacerlo mejor más rápido bien nuestra fórmula que elaboramos diariamente en el transcurso del programa pues la colocamos directamente a nuestra página para que usted estando ahí la fórmula usted disponga de ella usted pueda reenviarla a un amigo a una persona que necesite una formulación o bien adquiera su fórmula la compre en la tienda en línea ahí mismo está la facilidad para que lo solicite y le llegue directamente hasta las puertas de su hogar o de la persona a la cual le quiere usted enviar la fórmula la puede mandar por escrito o la puede mandar con los productos que requiere de una vez según usted desee bien nuestra página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también a través de facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores vamos anotando tienda en Chalco en la avenida Cuauhtémoc 36 poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México anotamos el teléfono 55-59-82 73-72 55-59-82 73-72 en Texcoco Estado de México tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle primer piso a una cuadra de la catedral y frente a Coppel ahí en Texcoco Estado de México el teléfono 59-56-88 67-76 en Zumpango tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 tienda autorizada en la Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica anotamos el teléfono sucursal la Villa 55-15-49-0061 55-15-49-0061 en Naucalpan tienda autorizada en Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera en Naucalpan Estado de México al teléfono recuerden en Naucalpan 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 Pasaje Catedral tienda autorizada en Pasaje Catedral ya se hizo la apertura nuevamente se cerró un poco para pues por la situación que se está pasando República de Guatemala número 10 interior 122 queda atrás de la Catedral Metropolitana República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso justo saliendo del primer piso justo saliendo del elevador atrás de la Catedral y el teléfono anotamos 55-21 27 85-44 recuerde para más informes 55-21 27 85-44 bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula del día y es importante pues que tengamos la fórmula ya tenemos el suplemento ¿no? pero hay que complementarla para que tengamos pues si si hay problema con nuestro hígado pues la tendremos ¿no? que tenga hepatitis tóxica pero también hay que hacer una depuración ¿no? de pronto la piel se nos mancha y bueno es nuestro hígado generalmente el que está acusando de que ya no se da abasto eliminando toxinas y bueno la piel tampoco porque ya se manchó hay manchitas en la piel también se nota en eso vamos a utilizar una fórmula como esta ¿no? cuando la persona pues ya tiene un color amarillento de su piel también en la parte blanca de los ojos tiene ectericia náuseas vómitos sus heces son pálidas o color arcilla se siente cansado ha perdido el apetito tiene dolor abdominal y fiebre bueno pues en la parte derecha del abdomen es donde se percibe el dolor abdominal hay una erupción cutánea fiebre ha perdido peso la orina es de color oscuro como dice del color de ese conocido refresco oscuro negro bueno también hay que tener cuidado porque ya pues está cursando el padecimiento de manera muy crítica hay que atenderlo pronto bueno si no depuramos ¿verdad? limpiamos bien para que no suceda nos anticipamos bueno entonces empezamos con las plantas son las siguientes ginseng del sur espino albar hojas de mango jaden la de moscada pavo de arco copalchi blanco nuevamente ginseng del sur espino albar hojas de mango jaden la de moscada pavo de arco copalchi blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de sabor se toma antes de cada alimento ahora los suplementos utilizamos centaura yumel ornitina con picolinato de cromo calqueja con vitamina B12 nuevamente centaura yumel ornitina con picolinato de cromo carqueja con vitamina B12 de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento viene ahora nuestro apoyo nuestro producto adicional que igual sirve para atender el padecimiento y darle más fuerza al tratamiento que igual para protegernos no contra alguna infección algún germen que puede ser cualquiera no solamente viral puede ser bacterial puede ser fúngico puede ser alguna levadura bueno vamos a protegernos muy bien con el elixir artemisinina elixir que contiene artemisinina es este un producto que se obtiene de la artemisa anua entonces elixir de artemisinina si exactamente uno debe de tomarse una copita bueno siempre digo eso pero es un vasito dosificador que viene ahí en la cajita se toma uno uno al levantarse y uno antes de acostarse elixir artemisinina bueno con eso tenemos ya la fórmula completa y lo que nos va a proteger bien vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? habla la señora Irene Irene a tus horas ¿en qué te ayuda? mire doctora ando muy mal de mi circulación si está bien vamos a atenderte correctamente le voy a contar cómo me empezó si adelante te escucho en lo delgado de la pantorrilla si le puse fomentos de hierbas suecas si y la dejé dos noches y se me borró pero arriba en la pantorrilla ahora tengo hinchado y me da como punzones si ¿qué más? y se me inflama hasta junto a los dedos si tengo una semana tomando el huicle con las hojas de nogal si porque de vez en cuando la tomo si ¿qué más? ahora le voy a contar lo del pólipo que tengo en la nariz si ya tengo cuatro meses este haciéndome el tratamiento pero fíjese que no cede porque está muy arriba hasta el rinconcito de mi nariz si pero no cede usted me dice qué debo hacer bueno ¿qué más tienes? pues ahorita es lo que me preocupa la circulación porque se me inflama la circulación sí ¿qué edad tienes? y se me baja amanezco bien pero empiezo a caminar y me sigue la inflamación ¿qué edad tienes? tengo 90 años tiene mucho que no me peso ni me mido no te preocupes ¿estás delgada o estás normal? ¿mande? tengo 90 años sí qué bien te felicito te oyes bastante bien ya te lo felicito por ayudarnos con su sabiduría doctor qué amable eres Dios lo bendiga bueno pues vamos a gracias vamos a hacer la fórmula para ti sobre todo podamos enfocarnos en la situación de la circulación bueno entonces utilizamos lo siguiente anotamos palo guaco utilizamos ajengibre coma de traga canto calaguate palo de jilote borraja palo guaco ajengibre coma de traga canto calaguate palo de jilote borraja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebol vas a tomarla después de cada alimento tomar después de cada alimento y hacer vaporizaciones con el mismo té o sea lo vamos a tomar como te estoy indicando después de cada alimento pero aparte pues vamos a hacer vaporizaciones ya sabes ya sabes cómo se hacen en un recipiente que esté calientito por separado que no sea el mismo que el que te tomas te haces casita con una toalla pues estás vaporizando para que penetre bien por tu nariz el efecto pues que tienen las plantas los activos diariamente siempre que despejas bien tus pulmones bien entonces ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos bueno entonces vamos anotando germen de trigo con vitamina E correcto vamos a utilizar rosa mosqueta otra más ajo con alanina también chitosan bueno pues ya nos quedó nuestra fórmula ¿verdad? que es germen de trigo con vitamina E rosa mosqueta ajo con alanina chitosan bueno pues entonces utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte entiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? sí buenos días doctor Mondragón habla Ana Pérez bien Ana tus órdenes ¿en qué te ayudo? sí mire yo padezco de hemorroides sangrantes sí colon irritable con periodos de estreñimiento y diarrea o evacuación aguada y ácida que me deja ardiendo el recto y luego pues también he bajado de peso los tres últimos meses he bajado seis kilogramos porque pues ya no tolero lácteos ni frutos ácidos ni alimentos fundamentados ni pan ni dulces y algunos alimentos no los toleras ajá sí entonces pues ahí es muy molesto porque no puedo yo en controlar eso de las hemorroides sí vamos a lograr no te preocupes sí vamos a lograr que se detenga eso ansiedad sí por lo mismo ¿no? ¿qué más? ¿qué más tienes? bueno eso sería en general doctor bueno hagamos tu fórmula entonces para que ya recuperemos la salud nota bueno entonces voy a hacer la fórmula vamos tomando nota entonces de lo que vamos a ocupar a ver voy a utilizar gorongoro a ver voy a ir dictando gorongoro tenagua también nim lo agregamos malvarrubia hojas de naranjo agrio también y otra más palo de tres costillas ahora sí tengo la fórmula completa bueno fue lo siguiente era gorongoro la primera náhuatl nim se escribe nem con doble nem malvarrubia naranjo agrio las hojas palo de tres costillas bien pues mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebol vamos a tomarlo como agua de uso ahora suplementos utilizamos sábila utilizamos prímula vamos a utilizar encina de mar y clorofila natural fue lo siguiente sábila prímula y luego también encina de mar claro y aparte de encina de mar clorofila natural una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pues hay que recordar ¿no? que definitivamente necesitamos utilizar los suplementos porque pues nos hemos alejado de la alimentación natural ya no comemos lo mismo ya no comemos plantas ¿no? quelites quintoniles no sé verdolagas tantas cosas que comíamos antes ¿no? que tenían los nutrientes exactos y necesarios para no tener enfermedades carenciales que no nos falte nada entonces hoy hay que suplementarnos por eso a veces suplementamos hasta el nopal ¿no? la gente no tiene tiempo no tiene gusto o ya se alejó del sabor grato del nopal bueno así también podemos suplementarlo y todo otra vez se recupera la salud utilizando esos recursos que nos hemos alejado de ellos pero pues lo principal es regresar a la naturaleza para volver a estar sanos mientras más nos alejamos más nos enfermamos porque pertenecemos a la naturaleza y alejarnos pues tiene su digamos su castigo ¿no? entre comillas ahora sí ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias gracias maestro hasta la próxima y me despido con una frase anónima que dice sí quien siembra verdad cosecha confianza hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud 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 el ángel de tu Salud